El día de hoy, abruptamente tuvimos que cambiar el tema, iba a ser César Bono, lo pasamos para la semana que entra, porque es importante hablar de Eleazar Gómez, 34 años de edad, un agresor. Ayer lo quise yo defender, traté de defenderlo, pero ante las imágenes es imposible la defensa de un delincuente de esta naturaleza. Al señor lo pretenden acusar de tentativa de feminicidio y esto le daría mínimo 15 años de prisión, por lo cual no habría manera de salir bajo fianza. Me dicen que hay elementos de la violencia de género. Las lesiones que le hace en el momento del estrangulamiento a Tefi Valenzuela quieren decir que no la quería lastimar, la quería asesinar, la quería privar de la vida. Además, es una conducta reiterada del señor Eleazar Gómez, de 34 años de edad. No es ningún niño, es un adulto de 34 años de edad. Quería pasar desapercibido porque no quería que afectara su carrera. Mordidas en la cara, golpes, estrangulamiento. Lo detienen el miércoles a las 6 de la mañana. Según relata Carlos Jiménez, van a cenar, regresan, llegan al departamento en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, toman algunos tragos y él empieza a reclamarle que por qué ya no es tan cariñoso con ella. Empiezan los insultos, los empujones, los jalones de cabello, las mordidas, las patadas, hasta que llega al estrangulamiento. El reclusorio sur está en la cárcel, está en el reclusorio sur. El día de hoy, de un momento a otro, lo estará siendo trasladado del reclusorio sur de la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, a los juzgados de las salas oratorias en Doctor La Vista, en la colonia de doctores, en el centro de la Ciudad de México. Y también Tefi Valenzuela tendrá que asistir, así como los vecinos que fueron quienes llaman a la policía. No podemos permitir que continúen este tipo de agresores en la calle, no podemos permitir que estén sueltos lastimando gente, no porque sean famosos, porque esto es un intento de feminicidio, porque los cuatro eventos de violencia que tenemos han sido contra mujeres. Si es tan fregón, ¿por qué no se va a la MMA? ¿Por qué no se hace boxeador? ¿Por qué no se sube con el canelo al ring? ¿A ver si le rompe el hocico? ¿Por qué no se va a la lucha libre? ¿Por qué con las mujeres? Eso es una tremenda cobardía. No estamos de acuerdo en que se lastime a la mujer bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál pudo haber sido el peor de los casos? ¿Que lo hubiera encontrado con otro? Si eres muy hombre, le rompes el hocico al otro. Eso es mi opinión. Y a ella la abandonas. Pero no se podemos permitir que un señor como Eliazar Gómez ande por la vida golpeando mujeres. Digamos, no a la violencia. Y ustedes, mujeres, al primer jalón. La primera vez que le levanten la voz, digan alto. Eliazar Gómez, qué pena merece estar en la cárcel.